La intimidad es lo más privado de un ser humano. Es lo que yo guardo de mí. Está en mi cuerpo. Está en la historia de mi vida. La intimidad es un espacio externo y los sentimientos y emociones de mi interior. Intimidad es nuestra vida privada y sin nuestra autorización nadie puede entrar en ella. La intimidad es un derecho del que deben gozar las personas adultas mayores y es frecuente pensar que ellas no tienen necesidad de intimidad. Algunas veces se les niega un espacio privado para satisfacer sus más elementales necesidades. En otras, su cuerpo es visto o tocado sin su consentimiento. Los pretextos son muchos. Es que no entiende. O porque simplemente no es necesario preguntarle. Pero habrá que aclarar. Mi cuerpo y mi sexualidad son parte de mi intimidad. El hecho de estar en un hospital o en un asilo o en una casa que no es la mía no me excluye del respeto y la privacidad. Lo mismo si eres un profesional que me atiende o un familiar que de buena voluntad me cuida. La rutina, el cansancio, los enojos personales o profesionales pueden llevar a algunas personas a olvidarse de respetar la intimidad de una persona adulta mayor. Y eso es como si nos olvidáramos de su humanidad. Cuando no se respeta la intimidad de una persona esta puede sentirse humillada, lastimada, vulnerada, invadida y las reacciones a esto pueden manifestarse de formas diversas desde una absoluta pasividad y dependencia hasta estados depresivos y de ansiedad e incluso se pueden desarrollar comportamientos hostiles hacia el entorno y las personas que lo habitan. A la palabra intimidad la podemos relacionar con otras como confidencialidad, privacidad e incluso secreto. Y entonces aparecen ejemplos como guardar la confidencialidad de un diagnóstico médico o tener privacidad para pensar en algo tan importante como decidir cómo quiere una persona terminar sus últimos días en casa o en un hospital y lo que ello implica. Por supuesto, está lo relacionado con mi sexualidad. La intimidad es, lo repito, lo más privado del ser humano y hay que respetarla. Gracias. 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 Gracias.